Es que, cariño, he estado jugando tranquilamente y de repente me viene un olor, un olor, y digo, hostia. Tiene cara de asustado, cariño, a ver, a ver, a ver, si, pues, has sido tú. Joder, que si ha sido él, porque vamos. Si, pues, has dejado un mierdón como un camión. Esperate, déjame, déjame, déjame. A ver, despecho. La pata, pues se hace malo en la patita. Es un oso. Que nadie se ponga en mitad de su crente, no afuna, eh. Hola. Qué gachón. Qué más, más arañado, eh. ¿Te ha cogido? Cuando he pegado el saltillo, me arañó un poquico aquí. Para el ser. Vamos a ver Shippo, ven. Shippo modo Berserk. Oye, me ha estado, me ha estado manchada la peli del Príncipe de Zalmunda. Ah, sí, te ha gustado. ¿Te ha gustado? Me alegro, hombre. Si están chulas esas películas, yo no sé por qué. Príncipe de Zalmunda está bien, hombre. Hombre, mejor que la original que vimos. La original no. O sea, la original, la secuela, sí. Eso, la secuela. La secuela era malísima, joder. ¿Pero no lo voy a tener? O sea, ¿sabes quién se comió parte de tu silla? No, es que está ahí como medio podría. Yo no sé esto. No sé esto por qué se está cayendo. Shippo, no te aclaras, ¿eh? O entras, sales, pero ¿qué haces? ¿Qué haces, gordaucho? ¿Qué haces una cagada ahí, gorda? ¿Eh? ¿Qué me haces? Vamos. Tremendo, ¿eh? No, 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 no. Shippo, no te comas mis gafas. Trata con los estos de mis gafas, no. Hola, Ori. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Ori, que quería subirse. No, no, sí, pues no, no, por favor. ¡Aaah! ¡Socorro! Me llevo esto. Nos han invadido los gatitos. Me llevo esto. Sí, sí. Ah, está a Oli quedando la máscara de Kojima. A Shippitín. Usted, esta es una persona maravillosa. Alguna de Shippitín. Preciado, preciado chico. ¿Vosotros creéis que esto es normal? ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Aaah! La silla está así por los gatos, ¿eh? Vamos a empleo. Bueno. Ya está, ya se ha hecho... Bueno, sustituye el directo a Shippo. Era su plan desde el principio, cariño. Sustituye el directo a Shippo. No pasa nada. Déjalo ahí hablar y hacer... Ahora, pues venga muy gentil, muy gentil. Le pongo yo aquí. ¿Qué es tú también? Le pongo yo aquí, madre mía. ¿Qué tío? Y ahora empieza a raspar la puerta para que le abra. Shippo, ¿es usted malo? Ya está bien. Bueno. Bueno, ya está. La vida. No, los perros también son muy bonitos, hombre. Está pasando la pubertad. Bueno, de Shippo, es verdad. La silla antipipera ya mismo llegará. Faltan muchas cosas. Falta la Game Gear Mini, la silla antipipera, PC Engine Mini, la recreativa de SEGA Mini, la pantalla. Faltan muchas cosas, faltan muchas cosas. Pero bueno, pronto, pronto llegará. Muchísimas gracias, el teclado. Muchas gracias, Darth Gakum. Muchísimas gracias, Darth Gakum, por los 16 meses. Todos es él. Ya has hablado del vídeo de Level Up. Sí. Sí, sí. Gran vídeo de Level Up. Gran vídeo. Álvaro. 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 Gracias.